Bailan sin cesar Que no baile César, bailan sin cesar Déjenme bailar Hasta que aparezca César y lo arrime todo Bailan sin cesar, déjenme bailar Hasta que aparezca César y lo arrime todo Que no baile César Yo quiero expresarme, déjenme bailar Déjenme bailar Mi cuerpo pide baile, y ustedes no me dejan Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable, porque es tan mala onda Soy un gran bailarín, yo quiero bailar Bailan con cesar, bailan con cesar Hasta que aparezca César y lo arrime todo Bailan con cesar, bailan con cesar Hasta que aparezca César y lo arrime todo Que siga bailando Bailan con cesar, yo voy a bailar Hasta que aparezca César y lo arrime todo Hasta que aparezca César y lo arrime todo Hasta que aparezca César y lo arrime todo Hasta que aparezca César y lo arrime todo